¡Vamos andrullando con el gordo! 107.1 FM Una parodia Ahora sacando la parodia Mayra Alán, ¿cuál es el otro apellido? Galgen Galgen, ¿de dónde nos escucha usted? De Alajuela ¿Quiere contarnos algo para que le hagamos una parodia? ¿Está feliz? ¿Está casada? ¿Está divorciada? ¿Tiene algún problema? ¿Que quiere que le levantemos el ánimo? ¿Usted dice? Quiero que me hagas algo ahí Que vieras que el hombre anda todo hecho un cascabel ahí Hágale una parodia a mi papá ¿Cómo se llama el papá? Está oyendo en este momento el programa ¿Cómo se llama su papá? Rodrigo Alán González Rodrigo, ¿y cómo es su papá? Es tranquilo, es tuani Ah, es súper, es un gordo muy tuani Entonces, ¿cómo el gordo regalón? Exactamente Ok, ahora le hacemos algo Y ya usted ganó ahí Puede meterse a la página de Faranduleando con el gordo Y ahí va a encontrar la información de los ganadores de hoy Ajá Bueno, con mucho gusto, gracias Eso es, en internet En internet, correcto Ahí en Facebook, la busca Faranduleando Con el gordo Con el gordo, ok Eso es Muchas gracias Feliz día Para todos Y por esto se saludo De campana Yo que le pregunto Punto uno F No sé No sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video